Persecución, mi gente, nos encontramos en este momento en la comunidad de Soto, donde encuentran el cuerpo sin vida de una persona que se desconoce hasta el momento, el nombre, eso, bueno, lamentablemente tomó una mala decisión de ahorcarse. Quédese ahí, que le estaremos más dando detalle en una lamentable y tremenda persecución con el morenito Popi, tirado. ¿Cuál es tu nombre? Imano. Ese joven en el que ahora mismo están levantando el cuerpo es familia tuya. ¿Diste? Porque yo no me se ha desaparecido. ¿Cuál era el nombre de él? Jelfry. ¿Jelfry? ¿Él vivía contigo? No. ¿Ustedes son oriundos de dónde? Del Morro. ¿Del Morro? Entonces, ¿él no tenía hogar donde vivir? No. Escuché tú diciendo que él iba y dormía, se iba, se desaparecía, ¿verdad? Sí. ¿Qué elaboraba él? Él pedía en la calle. Él pedía en la calle. Sí. ¿No tenía hijos ni nada? No. ¿Y cómo qué edad tiene tu hermano? Como 23 o 24. 23 o 24. Repíteno el nombre completo de tu hermano. Jelfry Pérez Paulino. ¿Y el nombre tuyo? Imanoel Pérez. ¿Oriundos son de dónde? Del Morro. Bendiciones. ¿De dónde? ¿Qué harías daño? Oración. ¿Qué harías daño? ¿Qué harías daño? ¿Qué harías daño?